¡Ahhh! Entonces sí, corría así y esto ¿Y esto? ¿Con esto? Sí, con lo grande ¡Oh! ¿Y la chubola? ¿Y la chubola? ¿Y la chubola? ¿Y la chubola? Miga ¿Qué le había pasado de verdad? ¡No sé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Papá! ¡No es culo! Miga ¡Ya! ¡Ya habla! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla para tus padres! ¡Miga! ¡Habla para tus padres! ¡Suscríbete al canal!